saludos mis amores que bueno que están aquí yo feliz escogiendo algunos vídeos para compartir con todos ustedes aquí en mi nuevo canal iris chapón tv los invito a suscribirse y tocar la campanita para que no se pierdan ni un solo detalle de esta nueva aventura que va a estar espectacular les voy a contar hoy la historia detrás de estos vídeos pasa resulta que yo estuve 25 años en televisión sábado tras sábado con el show de iris chapón estos programas se filmaban en puerto rico y se filmaban todas las semanas vivas firmábamos un programa diferente de mejor tarde que además de esos programas que yo firmaba hacía teatro hacía cine viajábamos hacíamos de todo sea que fue una época bien con mucho trabajo una época espectacular llena de alegría volviendo a estos vídeos nosotros en la en la producción todas las semanas creábamos una historia diferente una algo diferente un panorama que si la escenografía era en la playa que si la escenografía era en el campo que si era fuera en exteriores que si hacíamos un car wash que si hacíamos bueno cosas diferentes cosas locas bien bonitas por eso es que si ustedes me ven en un vídeo con peluca con una peluca de afro o si me ven con una peluca de otro color rubia o si me ven con vestuarios diferentes vestidas de de todos hacíamos de flores llenas de flores la escenografía con flores era porque ese era el tema del programa además les cuento que mi equipo de producción se encargaba de buscar las canciones que estuviesen de moda en ese momento en esa semana para entonces grabarla también y presentarlas en ese programa yo las cantaba y las hacíamos de acuerdo al show de ese momento también teníamos artistas invitados porque estás invitada bueno era un espectáculo maravilloso así es que tenemos miles de horas grabadas que son vídeos para presentarles a todos ustedes así que los invito a que se queden aquí conmigo a que compartan este canal con todos sus amigos y como ya les dije se suscriben los quiero mucho